Hi Freaks Girl from Argentina, en el barrio Villagotó, aquí tengo una jugada de pantera interesante de Cabos from Hell, traída de algún recital seguramente, ¿no? Voy a ser hipnotized terriblemente mal, así que bueno, 40 años al pedo con la guitarra. ¿Cuál fue la razón por la que ellos estaban allí? La discusión y hipnotizó la televisión, hace que te pierden. I'm just sitting in my car I'm just sitting in my car And waiting for my girl I'm just sitting in my car And waiting for my girl She's scared that I will take you away from there The truth of a country left with no one dare Mesmerized, the simple-minded Propaganda, please self-blinded I'm just sitting in my car And waiting for the girl I'm just sitting in my car And waiting for the girl And waiting for the girl Hipnotized or mesmerized But going to the 길 Here, we carving out my car Let me put you in your car